Buena jugada del Bon Con la bola en cara del Bon Con el Bon va para adentro Gabriel Rompe bien ahí la defensa Para del Bon, del Bon que se para solito para dos contados Que golazo, doble, doble, doble 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 Que golazo Que golazo, doble, doble Que golazo, doble, doble, doble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.